Hola mundo, soy Karla y bienvenidos. Lo siento que este vídeo se vea tan feo, es que tuve un problema con lo que uso normalmente para grabar entonces ahora estoy desde mi computador grabando y esa es la razón por la que no se ve tan bien y no sé, puede que se escuche más o menos mal en verdad lo siento mucho pero sentía que tenía que subir un vídeo así que de todas maneras lo hice a pesar de que se vea tan feo, en verdad lo siento y el vídeo de hoy hoy día es miércoles y ha sido un día asqueroso porque hoy día es el primer día de clases y colegio, entonces saben cómo es el colegio supongo entonces para hacer el día más feliz decidí hacer este vídeo que son los top 5 miércoles que voy a empezar a hacer de ahora adelante que comencé la semana pasada y el de esta semana son las top 5 amistades, amistades que más me gustan, mis amistades favoritas y comencemos y no están en ningún orden particular y les tengo que explicar por qué estas son mis 5 favoritas amistades y no son mis favoritas de todo el mundo sino que son libros que me he leído recientemente y que probablemente me han marcado más últimamente pero hay tantas amistades así que no sé, comencemos con las de ahora está primero la selección por Kiera Cast y está Maxon y America Singer que son como los personajes principales y ya sé que después comienza a ser algo más romántico pero en el principio cuando ella no quiere nada que esté relacionada con Maxon porque no quiere estar con él en ningún sentido y le dice que quiere ser su amiga a ella me encanta la relación que tienen las apuestas que hacen, como hablan tan libremente y como pueden ser como ellos a pesar de que son tan diferentes no sé me gusta mucho, me gusta mucho la relación que tienen como tan suave pero al mismo tiempo tan profunda donde se dicen todo y no sé, me gusta y puede que esta relación, esta amistad que tuvieron ella al principio del libro es la que me motivó a terminar el libro porque no soy una gran fan de esta serie personalmente pero no sé, creo que valió la pena leerlo por ellos la segunda está, no tengo el libro acá porque no sé, tengo la copia arriba y soy muy floja para buscarla pero tengo a Harry Potter, cualquier libro de Harry Potter por J.K. Rowling y la amistad es Hermione y Harry Potter y cuando digo esto que es una de mis amistades favoritas no me refiero a que quiero que estén juntos porque yo estoy completamente feliz con Ronnie y Hermione y los amo y eso es mi ship y me voy a hundir con ellos juntos y yo me da lo mismo lo que diga J.K. Rowling ahora, Ronnie y Hermione son siempre para mí, son van a ser siempre para mí una de las personas que amo más en el mundo del literario así que me da lo mismo, me da lo mismo lo que piensa Ronnie y Hermione hasta morir pero bueno, Harry y Hermione tienen una amistad muy como sólida, muy estable durante los libros y me gusta me encanta en verdad su relación, que pueden confiarse todos entre ellos y que son, no sé, me gusta todo el mundo, aunque hayan visto las películas pueden ver que tienen una relación muy bonita ellos dos así que la del libro y la de la película, ambos me gustan, soy una gran fan de ellos pero quiero a Ronnie y Hermione, ¿ok? que quede claro a todas las personas, yo Ronnie y Hermione hasta el día que me muera, ¿ok? avanzando está Kenji y Juliet de la serie de la trilogía de Ignite Me o la piel de Juliet en español creo que se llama pero específicamente en el último libro Ignite Me por Tajirma Fee porque si es que en este libro vas a dar cuenta que su relación evolucionó a un nivel increíble y me encanta y se pueden decir de todo y son tan chistosos porque Kenji este es un payaso por así decirlo este personaje que siempre hace reír a todo el mundo y Juliet es más seria pero cuando está con él no sé y me encanta porque está como esta típica relación de mejor amigo y mejor amiga hombre pero que en ningún momento van a encontrarse en una posición incómoda porque se gustan el uno al otro no, son solamente amigos y eso me encanta porque Juliet ya está con alguien y no sé, me gusta mucho 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 su relación es tan honesta, creo que he hecho lo mismo todo el rato pero es verdad y me gusta y me encanta y esta puede que sea una de mis relaciones amorosas favoritas o sea, una de mis amistades favoritas por lo menos en este momento avanzando tenemos a Clary y a Simon de Ciudad de Huesos iba a decir trilogía porque iba a decir trilogía de la serie de los instrumentos mortales no sé si es que se han leído estos libros que probablemente se lo han leído porque todo el mundo se ha leído estos libros porque son muy buenos no sé, me gusta mucho su relación porque al igual que todas las otras relaciones es honesta y es simpática y son tiernos y en el segundo libro, si es que no se ha leído el segundo libro por favor tápense el oído porque voy a hacer medio spoiler ¿se taparon el oído? ya en el segundo libro cuando están juntos y luego terminan no sé, como que su amistad no cambió mucho sino que sigue igual siendo esta fuerte amistad que siempre ha sido ahora ya, fuera spoilers, ahora pueden hablar todo el mundo, pueden escuchar todos no sé, me gusta mucho y sí, los amo, genial pero no quiero que en ningún momento, no quiero a Simon que esté románticamente envuelto con Clary con Clary porque yo quiero a Jace con Clary obviamente pero y el último libro tengo a Max y a Liesel o Liesel o no tengo ni la menor idea como se pronuncia su nombre y no sé como lo dicen en la película porque no lo he visto de la ladrona de libros por Mark Zusak, si es que se ha leído este libro, este libro es hermoso y la amistad, ellos son de edades muy diferentes, ella tiene como 13 y él tiene 20 tantos pero no sé, es como, son total opuestos pero ella le ayuda, le ayuda como a leer, le enseña cosas, le describe el clima, no sé, me gusta mucho pero su amistad vale mucho para mí, cuando leía el libro como que me enganchó mucho estos dos personajes y creo que Mark Zusak, no sé, lo escribió tan hermosamente que me enamoré de estas personas y me encantan los momentos cuando están juntas y que Max escribió un libro, no sé, me gusta mucho todo todo de su relación, que son como hermanos pero no son hermanos y aún así, no sé, sigan tan bien, me gusta mucho así que esos serían los top, ¿por qué tengo 10? esos serían los top 5 libros de amistades que me gustan más actualmente porque probablemente vayan cambiando a medida que vaya leyendo otros libros pero no sé, esos son los de esta semana y díganme a ustedes abajo en los comentarios cuáles son sus amistades favoritas y por qué, si es que comparten alguna conmigo acá y por favor denle like al video si es que les gustó suscríbanse abajo si es que no se han suscrito y muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo capítulo, adiós